En el Salón de Consejo del Municipio de Saavedra se desarrolló el Seminario Mirada Global de la Economía Local y Herramientas para Potenciar el Desarrollo Turístico de Saavedra, donde participaron autoridades comunales, como nacionales y emprendedores de la Comuna de Saavedra. Dicho seminario, organizado por el Alcalde Juan Pallafil, representando al municipio, y a la Cámara Nacional de Comercio, por don Manuel Melero, junto a su equipo, expuso en profundidad que es el turismo a nivel nacional e internacional. Con una exposición sobre las posibilidades económicas de la Araucanía y de Saavedra en el contexto nacional e internacional, que ha sido muy interesante, hecha por Bernadita Silva, que es la gerente de estudio de la Cámara, y la avenida de Helen Coyumbian, que ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Turismo, que agrupa a todos los hoteles, restaurantes, operadores turísticos y líneas aéreas del país, que yo creo que es una oportunidad enorme para Saavedra la ha tenido hoy día, aquí esta mañana. Y ella, en una exposición muy franca, muy interesante, muy reveladora, nos ha dicho dónde tenemos que poner los énfasis para seguir trabajando juntos, asociativamente, la Cámara Nacional, FEDETUR, el municipio, los empresarios locales, estaba aquí hoy día también muy bien representada la Cámara de Comercio, Turismo y Servicios de Saavedra. Cómo, entre todos, podemos transformar a Saavedra, que tiene un enorme potencial, una enorme riqueza cultural y geográfica, en un destino turístico de experiencia turística para turistas, valga la redundancia, nacionales e internacionales. Cabe resaltar que esta actividad fue gracias a la concordancia y gestión del concejal Mario Yancaleo, quien gestionó una visita junto al alcalde Juan Payafil, en Santiago, a la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, donde se acordó realizar este seminario. Lo importante es que nosotros podamos despegar, en cuanto al turismo, un turismo enfocado también a lo local, como fue la última presentación. Yo contento porque, también, bueno, un buen marco de público, espero que la gente que asistió pueda haber entendido esto, y comenzar un trabajo con la Cámara Nacional de Comercio, que están dispuestos a colaborarnos. Bueno, esta es la primera instancia que tenemos como encuentro, posterior, ahora en el mes de noviembre, se va a planificar una ida a Santiago para hacer el lanzamiento del programa de verano de la Comuna Savera. También vamos a llevar expositores, ya tanto de artesanía, de gastronomía, y ojalá que nos acompañe mucha gente, porque vamos a estar con la prensa a nivel nacional, vamos a estar con las líneas aéreas, los operadores turísticos, para que nos conozcan acá en la comuna. Esa es la finalidad de este seminario. Así también, en la oportunidad, se recogieron detalles para la Estrategia Comunal de Turismo, que se está ejecutando en la comuna de Saavedra. Yo creo que qué mejor contacto traer a los expertos, a los que se agrupan, y los que trabajan en el turismo, no solamente nacional, sino que también internacional, de tenerlo acá en Puerto Saavedra. Y yo ya fue bien clara, en palabras sencillas, aquí no tenemos que inventar nada, ni folclorizar nada, ni vender nada de lo que es de nuestra cultura. Lo que los turistas quieren venir a conocer, y venir a conocer la cultura mapuche, vivir con la gente en Ruka, y conversar con la gente, y conocer más de la cosmovisión y la cultura mapuche. Otros vendrán por el paisaje, otros vendrán quizás por el mar, otros por el río, y otros por el lago Budi, por supuesto. Pero aquí lo que nosotros pretendemos es avanzar en un turismo sustentable, con mucho respeto al medio ambiente, y cuidado también al medio ambiente. Entonces, queremos avanzar hacia allá. Y para eso, tenemos que también hacernos asesorar de los que salen. Helen Cayunyan, presidenta ejecutiva de Fede Tour, comentó que esta exposición se trató de los énfasis del desarrollo en el territorio de Saavedra, para proyectarse a nivel nacional e internacional. Bueno, yo había estado aquí antes, me ha tocado venir por razones personales y profesionales, así que me siento sumamente coma, y creo que la gente acogió las ideas, y se sintieron, yo sentí que hubo bastante buena sintonía con lo que yo estaba diciendo. Tampoco estaba diciendo algo tan nuevo, en el sentido que a veces es necesario que venga alguien de afuera para decirnos lo que ya sabemos. Gustavo Valenzuela, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo de Temuco, señaló que este seminario es una muy buena iniciativa, ya que es una buena manera de buscar cooperación para fomentar el turismo en Saavedra. Es una excelente idea, una iniciativa potente, hay que buscar estas iniciativas para poder difundir lo que es el turismo de esta comuna, muy importante también para la región, tenemos un hermoso lugar, una costanera fantástica, hay mucha gente de Temuco que viene a esta zona, así que yo los invito a que sigan trabajando como lo están haciendo, recién estaba hablando con el señor alcalde, y yo los felicitaba por la valentía de tener autoridades como las que hoy tienen, donde se atrevieron a ir a Santiago a tocar la puerta a la Cámara Nacional de Comercio, la CNC, que hoy vino a hacer esta presentación, porque a veces uno dice, estamos lejanos a la capital, lejanos a algunas instituciones que pueden ayudarnos, pero aquí la autoridad tuvo la valentía de ir, tocar las puertas, abrirla y aquí estamos. Yo también le comentaba al alcalde que nosotros como Cámara de Comercio de Temuco, también estamos dispuestos a cooperar en lo que sea, lo que necesiten, nosotros estamos más cercanos, estamos a 80 kilómetros más o menos de distancia, y también le ofrecemos la ayuda que necesiten, cooperación, lo que necesiten, algún tipo de charla, alguna cosa, estamos dispuestos para cooperar con Puerto Saavedra, una linda comunidad, veo que están trabajando muy bien, y eso también dan ganas de apoyarlos en lo que sea necesario. Con este tipo de iniciativas, el municipio de Saavedra busca nuevas herramientas para fortalecer el turismo en la comuna, dando grandes pasos para que seamos un punto estratégico en turismo tanto a nivel nacional como internacional.